La decimotercera edición del Taller Internacional sobre Sensores y Reconocimiento Molecular, que ha organizado el Instituto Interuniversitario de Investigación para el Reconocimiento Molecular y el Desarrollo Tecnológico, el IDM, ha congregado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València, a cerca de 150 participantes, entre personal, investigador y estudiantes, dedicados al diseño, la síntesis y evaluación de sensores. Viene a nivel nacional y a nivel internacional. Solemos buscar grupos que sean referentes a nivel nacional e internacional y que tengan investigación que pueda ser de interés para las distintas líneas que hay en el Instituto y combinamos esto con charlas más pequeñas que son dadas por, fundamentalmente, o muchas de ellas por gente del propio Instituto y también gente de fuera que viene a ver. Durante este encuentro se ha ofrecido un espacio interdisciplinario que ha permitido dar a conocer los últimos avances en sensores, así como sus aplicaciones, en campos tales como la agroalimentación, la biomedicina o los dispositivos electrónicos. Nosotros somos un Instituto bastante heterogéneo, es decir, muy multidisciplinar, entonces se han visto cosas que tienen que ver desde la electrónica, pasando por cuestiones de química, de reconocimiento molecular, de liberación controlada, de sensores, de biosensores, hasta aspectos más, por ejemplo, más relacionados con bio, a lo mejor con farmacología o con el desarrollo de, como decía, sistemas de liberación controlada en vivo, detección en vivo, es decir, todos estos temas que toca un poco cualquier o distintos grupos del IDM son un poco los que se han visto. El Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico es un centro mixto de la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. Sus fines son la investigación, la enseñanza y la transferencia de conocimientos en campos como la seguridad, la alimentación, el medioambiente o la salud humana. Yo destacaría quizá un poco sensores aplicados, que yo creo que cada vez se aplican más a cuestiones bio, o a la detección de biomarcadores, o a la detección de determinadas enfermedades o determinado tipo de células en vivo. Yo creo que un poco las líneas, no solo nuestras, sino un poco el futuro de sensores en otros sitios van quizá un poco por esta línea. Cada nueva edición del Taller Internacional sobre Sensores y Reconocimiento Molecular reúne a diferentes grupos de investigación en un marco como este workshop donde explicar sus experiencias y exponer los resultados obtenidos, permitiendo así futuras sinergias entre los equipos investigadores.